La candidata a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar, Darlene Guevara, se defendió de algunos señalamientos en su contra. Por parte de otros aspirantes ha dicho cargo y aseguró que haya armado un complot para desmeritar el trabajo que ha realizado hasta el momento con el estudiantado. Manifestarle primero el descontento y extrañada con este tipo de situaciones porque la campaña de Darlene Guevara, como su eslogan lo dice primero, Convergencia Académica y Lúpez es de todo. Primero no estamos acostumbrados a ese tipo de estrategia. Aquí hemos venido realizando una propuesta sana en donde es hablar con los estudiantes, presentarle la propuesta. Y evidentemente ahí se ve la malintención de otras campañas con nuestra campaña que es el desprestigio, el uso de mi nombre, que realmente eso es un delito ante las entidades. Yo estoy muy triste con lo que está sucediendo porque yo estoy acostumbrada a trabajar pero transparentemente durante toda mi vida lo que he hecho es trabajar por la comunidad y nunca se me ha señalado como acto como eso. Y evidentemente ahí se escucha un audio donde hay unos, entran unas voces, primero que hay una persona que habla que no hace parte de mi equipo y que realmente no entiendo cómo, bueno, sí entiendo cómo organizaron toda la edición del video. Y hacen una secuencia y por lo que escucho y analizo han venido pues como grabando todas las reuniones. Primero mis reuniones todas son públicas, yo no hago reunión privada porque aquí la única estrategia que hacemos es la que estamos haciendo hoy en Bellas Artes, hablando con los estudiantes, con los docentes. Y eso es realmente pues lo que yo tengo que decirle y un parte de tranquilidad a la comunidad que nosotros lo que queremos es hacer las cosas bien hechas y que las cosas con transparencia porque al final estamos hablando de una universidad primero pública en donde se vienen a formar profesionales y uno tiene que dar ejemplo a los estudiantes y a los egresados. Y si estamos utilizando este tipo pues de artimaña sucia para dañar a los tres candidatos me parece de muy mal gusto. ¿Quiere a usted de que le están haciendo bullying y su condición de mujer en este momento también estaría afectada? Sí, definitivamente yo he sido maltratada no solamente como mujer sino como persona a través de las redes, tengo que decirlo públicamente, me han tratado de paramilitar y con nombres de cuentas reales. Y yo quisiera decirle a esas personas hoy, Darlene Guevara primero no pertenece a ningún grupo, ningún grupo que realmente esté al margen de la ley y mucho menos que me vengan a tratar de paramilitar. Y si hay alguien que realmente tiene algo pues que me denuncie, pero no va a encontrar absolutamente nada en mi vida. Mi vida ha sido transparente a lo largo pues de mi trasllegar personal y profesional. También ese es un tipo de campaña que me han venido haciendo. Yo considero que cualquier ciudadano tiene derecho a tener una afiliación política al igual que los demás candidatos. No podemos desconocer de que ellos tienen afiliaciones políticas y a mí no me pueden señalar porque yo tengo una afiliación política. Esto es un proceso totalmente académico y han confundido una cosa y vuelven y tratan de hacer una campaña sucia a través que si es de un partido, que si es de otro partido. Yo he sido muy respetuosa con los candidatos, a mí realmente no me interesa a qué partidos pertenecen ellos. A mí lo que me interesa es que ellos vengan a hacer realmente un trabajo por la universidad y aquí tenemos que estar hablando unas cosas fundamentales, cómo vamos a hacer para sacar la universidad adelante. Y esta propuesta se hace, como lo dije, es trabajando, presentando los problemas, primero identificando los problemas pero dando las soluciones que necesitan esos problemas. Bueno, este 28 de junio es la consulta estamentaria. Invito a los estudiantes, docentes y egresados a darnos su voto de confianza con el número 8. Ojalá lo hagamos temprano realmente, pero antes también quiero que le revisen una propuesta a aquellos estudiantes que todavía no han elegido cuál es su candidato y que nos apoyen este 28 con el número 8.